El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta de la diputada doña Alicia García Rodríguez del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El presidente le ha puesto al bando de los Servicios Sociales de España. ¿Qué medidas ha tomado, señor Iglesias, para proteger del coronavirus a los mayores que viven en las residencias? Señor vicepresidente segundo. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, hemos declarado como esenciales los servicios sociales. Eso quiere decir que las personas que cuidan a nuestros mayores tienen la misma consideración que los sanitarios. Hemos flexibilizado los criterios de contratación para facilitar la contratación de personal en las residencias en los mismos términos que se ha hecho en la sanidad. Hemos transferido 300 millones de euros a las comunidades autónomas para afrontar esas contrataciones. Bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad hemos redactado la orden para que las comunidades autónomas consideren a los residentes y a los centros que atienden a las personas mayores como prioritarios a la hora de distribuir los equipos de protección individual. Hemos redactado bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad la orden que ha facilitado que la unidad militar de emergencias haya procedido a la desinfección de más de 4.000 residencias. De nuevo desde aquí permítame felicitar a los profesionales de los servicios sociales y también de nuestras fuerzas armadas por el trabajo que están haciendo. En una palabra, señoría, hemos apoyado a las comunidades autónomas que tienen que gestionar las residencias de mayores. Y permítame una reflexión que ojalá haga suya. Esta crisis del COVID-19 ha puesto encima de la mesa lo que significan los recortes, lo que significa la privatización y lo que significan las condiciones de precariedad en las que trabajan los profesionales de los servicios sociales en los centros de mayores. Ojalá su formación política y este Gobierno nos pongamos de acuerdo para que nunca más las privatizaciones, los recortes y la precariedad pongan en riesgo la vida de nuestros mayores. Gracias. Señora García Rodríguez. El día 3 de marzo se certifica la primera muerte por coronavirus en una residencia. Su primera medida para proteger a las personas mayores que viven en residencias fue un protocolo del 5 de marzo. Este protocolo dice, literalmente, que las residencias de mayores sigan para el coronavirus estrictamente los mismos protocolos que para una gripe. Una simple gripe, señorías, ¿han oído bien? Señor Iglesias, ¿por qué han mantenido vigente un protocolo desfasado durante 16 días? El 19 de marzo, sí, efectivamente, se salta la cuarentena, anuncia que se pone al mando de las residencias de personas mayores, anuncia que va a enviar material sanitario, anuncia 300 millones para medicalizar las residencias. ¿Cuántas ha medicalizado, señor Iglesias? Publican dos órdenes, una guía, ordenan medidas difíciles de cumplir y olvidan que las residencias no son hospitales, sino hogares. ¿Se ha reunido con el sector para escuchar sus demandas, señor Iglesias? La orden que usted ha aprobado y a la que se ha referido dice que el personal sanitario que ha tenido contacto estrecho con casos positivos y no presentes síntomas siga trabajando. ¿Así protege a los profesionales? ¿Así protege a nuestras residencias? ¿Sabe que el 49% de las residencias por tamaño pueden tener dificultades para aislar? ¿Sabe que para aislar a los positivos hacen test y a poder ser fiables? ¿Cinco semanas después siguen sin llegar test, equipos de protección y material sanitario? Señor Iglesias, es difícil hacer todo bien, pero más difícil es hacerlo todo mal. ¿Cinco semanas después puede decirme cuántos mayores han muerto en las residencias por coronavirus? Se estima que son 15.000 personas, han muerto solos, más de 15.000 familias rotas, que no hemos podido despedirlos. Dar un último aliento, un gracias, un último adiós. El virus no entiende de competencias, ni de recortes, ni de privatizaciones, ni de territorios. El virus entiende de inacción y de escasez de material sanitario. Ha estado usted mucho más ocupado, señor Iglesias, en ser importante que en ser útil a España. Ha estado más ocupado en tener un sitio en el CNI que protegerá a los 370.000 mayores que viven en residencias y los 180.000 profesionales que están sin medios y en primera línea. Muchas gracias. Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno. Gracias, señora Presidenta. Señoría, respeto que usted lea su pregunta y que también lea la réplica, pero creo que al menos debería escucharme. Dice usted que las residencias no son hospitales. ¿Por qué piensa usted que todas las comunidades autónomas han puesto bajo el mando de las consejerías de sanidad las residencias? Quizá porque hicimos una orden bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad para que fueran consideradas un problema sanitario. Precisamente para que en la distribución de equipos de protección individual las residencias de mayores tuvieran la misma consideración que los hospitales, hicimos una orden para que en la distribución de esos materiales las residencias de mayores tuvieran esa consideración. Y, señoría, nosotros no anunciamos 300 millones. Gracias, señor Vicepresidente Segundo. Pregunta de la diputada doña Inés María Cañizares Pacheco del Grupo Parlamentario Vox. Señor Vicepresidente, ¿pretende imponer al Gobierno la política chavista de dependencia a través de la renta mínima vital? Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, una semana más su grupo utiliza el tiempo para controlar al Gobierno para hablar de Venezuela. Me parece que es una falta de respeto a nuestra patria y a los ciudadanos españoles que aquí en España están padeciendo las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del coronavirus. Mire usted, el ingreso mínimo vital permitirá llenar la nevera a muchos compatriotas que están viviendo una situación muy difícil, muy distinta a los que vivimos los que estamos en este Congreso de los Diputados. Y que va a servir, además, para estimular la recuperación económica, porque ese dinero va a ir directamente al consumo y a mantener la demanda de nuestro país. Con todo el respeto, señoría, no defender una propuesta como el ingreso mínimo vital es solamente propio de antipatriotas y de los contrarios al interés de España. Señora Cañizares Pacheco. Mire, señor Iglesias, ustedes ya han dejado atrás a más de 20.000 almas inocentes que han fallecido en esta terrible pandemia, haciendo invisible la imagen del dolor que desgarra España. A millones de honrados trabajadores que no han cobrado su sueldo de marzo porque están sus ERTE sin resolver. Y autónomos que han obligado a cerrar sus negocios viviendo dramas sin cobrar el prometido subsidio. Y viene usted, señor Iglesias, a prometer dádivas propias de regímenes totalitarios sin haber pagado aún su cuenta a los españoles. Al igual que Chávez y Maduro, dictadores a los que ha asesorado, aprovecha esta tragedia para presentarse como salvador mesiánico revolucionario de una patria a la que ni tiene valor de llamar por su nombre. Mire, ¿nos trae comunismo económico de manual? Sí, del más casposo y con cierto hedor bolivariano. Ha iniciado usted un sendero tenebroso hacia el chavismo por el camino de servidumbre para transformar democracia en régimen totalitario, repartiendo ayudas envenenadas que llevan a la pobreza y prometiendo paraísos como Cuba y Venezuela. Su discurso caduco, disfrazado de justicia social, confunde a los ciudadanos, llamando derechos a los anhelos y abusos a los derechos de verdad, pretendiendo eliminar la iniciativa individual y abolir la propiedad privada fruto del esfuerzo de los españoles y todo por sus delirios de poder inspirados en que la riqueza no es del que la produce sino del que la necesita. Quiere convertir al Estado en único propietario con usted al mando. Mire, derecho universal es el trabajo, ese es el verdadero escudo social contra su lenguaje progre, que dignifica a la persona y erradica la exclusión social. Empleo cuya destrucción apuntalan, dejando morir a miles de comerciantes, pymes y autónomos que se ahogan y promete repartir miseria, convirtiendo a los ciudadanos en rehenes del hambre. España ya paga casi 15 millones de euros en prestaciones sociales al mes. Y sí, es momento de ofrecer ayudas, por supuesto, ayudas transitorias estatales ligadas a la necesidad de hoy, no medidas permanentes que pongan en riesgo las pensiones, medidas iguales para todos los ciudadanos españoles sin distinguir territorios y a las que tengan incluso acceso personas con ingresos de la economía informal, que incentiven el empleo y sin caer en la dependencia y el subsidio indefinido del poder público. Usted impone economía sostenida y pobreza y nosotros proponemos economía sostenible y prosperidad. Usted no quiere unidad sin enfrentamiento, no quiere colaboración sin eliminación del disidente. Gracias, señora Cañizares Pacheco. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, ¿sabe cómo se han referido ustedes públicamente al ingreso mínimo vital? Como paguita. Ahora se me escucha. Decía, señoría, que ustedes públicamente se han referido al ingreso mínimo vital como paguita. Paguita es lo que recibió su presidente, el señor Abascal, de la señora Esperanza Aguirre. Y no era para que el señor Abascal llegara a fin de mes o pudiera llenar la nevera. Era un sueldazo para fabricar chiringuitos para atacar la democracia española. Tengo entendido, señoría, que es usted economista. San Pedro decía que hay dos tipos de economistas. Los que quieren que los pobres dejen de serlo y los que quieren que los ricos sigan siendo ricos. Señoría, ustedes con sus apellidos compuestos y sus orígenes aristocráticos no son un partido español. Son un partido que defiende los intereses de los que no tienen más patria que su dinero. Pregunta del diputado Don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV. Señor vicepresidente, ¿cree que una política basada en anuncios imprecisos, contradictorios y no consultados sobre supuestas medidas es propia de una gestión ordenada, planificada y compartida de la crisis? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Esteban, no seré yo quien diga que este Gobierno lo hace todo bien. Hacemos algunas cosas mal. Hemos hecho algunas cosas mal y haremos algunas cosas mal en el futuro. Y deberemos aceptar la crítica con humildad. Creo que usted se imagina que no es fácil en unas circunstancias como estas, en las que un Gobierno no puede tener el piloto automático y tiene que tomar muchas decisiones y tener muchas discusiones. Le escuché una entrevista el otro día y a usted le sigo mucho. Me parece una persona inteligente y además una buena persona, que en momentos como estos eso se pone mucho en valor. En esa entrevista decía usted que hay que distinguir el trigo de la paja, que era una manera de decir que hay que distinguir lo accesorio de lo importante. Y estará de acuerdo conmigo en que lo importante para la sociedad española y para la sociedad vasca es que nos pongamos de acuerdo en unos grandes acuerdos de reconstrucción para proteger el tejido productivo y también la justicia social. En esos acuerdos no puede faltar el partido que usted representa. No se me cae ningún anillo en reconocer que el partido que usted representa siempre ha sabido distinguir lo importante de lo accesorio. Contamos con ustedes, señor Esteban. Señor Esteban Bravo. Sí, claro, señor vicepresidente, pero yo, como usted, que es muy inteligente, ya sabe, me estaba refiriendo a varios anuncios que ha hecho usted sobre el ingreso en mínimo de renta. Con anuncios de medidas inmediatas, con anuncios de rueda de prensa que la otra persona que tenía que darlas desconocía, y no ha sido una vez, sino varias veces, inmediatamente se va a poner en marcha determinadas medidas. Y, hombre, mire, como le doy importancia a este tema, como se la da a usted, yo creo que esto no puede convertirse en una carrera para ver quién saca la cabeza. No contribuye a una buena imagen del Gobierno, pero lo más importante, puede poner en peligro los acuerdos posibles. Porque el correr y hacerlo más rápido no asegura la efectividad de que lleguen las ayudas verdaderamente de manera correcta a quien lo necesita y de que se pueda lograr una mayoría parlamentaria suficiente. Usted sabe que en Euskadi hay una renta de garantía de ingresos, lo ha mencionado, además lo ha aloado en esta Cámara en bastantes ocasiones. Puede haber, depende de cómo ustedes preparen sus ideas con esta renta mínima, puede haber problemas jurídicos, puede haber problemas económicos, puede haber incluso cuestiones de transferencia competencial. No es baladí el que podamos conestar eso de manera anterior a que ustedes definan sus acuerdos. Por lo tanto, estos anuncios que inmediatamente lo vamos a poner en marcha, no se dan cuenta que puede haber problemas jurídicos muy importantes, problemas prácticos muy importantes, incluso de mayorías de la Cámara. No me vale con que el secretario de Estado, bueno, hace dos días haya llamado a la consejera de Trabajo de Euskadi, pero después de hacer esta pregunta, yo lo que le diría, y esa es la intención de mi pregunta, decirle, esta no es la manera, no estamos en contra de una manera que puede beneficiar a mucha gente, pero esta no es la forma, si quiere éxito, más diálogo con los posibles socios y menos prisas. Gracias, señora presidenta. Señor Esteban, he escuchado antes su intervención, ahora repite usted lo mismo, no hay que tener tanta prisa. Seamos sensibles, señor Esteban. Usted y yo no tenemos ningún problema para llegar a fin de mes, ninguno, ninguno. Nuestro grupo propuso incluso en esta Cámara que todos los diputados donáramos el 50% de nuestro sueldo y también los miembros del Consejo General del Poder Judicial y todos los cargos del Gobierno. Pero hay gente, alguna también en Euskadi, que tienen verdadera angustia porque no llegan a fin de mes, porque como están confinados en sus casas, además, no tienen la oportunidad a través de medios informales de meter 20, 40, 60 euros en su casa. Y esa gente tiene prisa. Y es verdad que a veces la prisa es enemiga de la eficacia. Pero nuestra responsabilidad, la suya y la nuestra, es que cuando hay gente que siente verdadera angustia para llegar a fin de mes, a lo mejor usted y yo nos tenemos que quitar horas de sueño para que ese ingreso mínimo vital, que lógicamente tiene que ser negociado con las comunidades autónomas, llegue al bolsillo de ciudadanos que no pueden esperar. Y, por supuesto, trabajaremos con ustedes, señor Esteban. Gracias.